La cámara de No Lo Cuentes captó en exclusiva a Lupita D'Alessio en el aeropuerto a punto de regresar a Cancún y es que viajó al DF para apoyar a su hijo Ernesto en el estreno del musical La Era del Rock y nos dice que le pareció el resultado. Vine a apoyar a mi hijo, independientemente de todo el elenco, pero pues soy mamá, antes que nada la familia está primero. Precioso, un rockstar completo. Sí, la verdad es que se transforma, es un personaje que yo creo que es un reto para él porque de los personajes que ha hecho en el teatro musical, nada que ver con el que está haciendo ahorita, entonces está padrísimo. Además, Lupita se une a la lista de artistas que apoyan la carrera de sus hijos, tal es el caso de César, a quien amadrinará en el Auditorio Nacional. Ese sería el año que entra, ¿no? Pero sí, claro, la altura me afecta mucho, pero sí, quiero hacer un auditorio, bueno, hay planes para hacerlo, desde luego con el nuevo disco y los éxitos que la gente ya conoce. Quiero a César como invitado, a Ernesto cantando alguna canción de Los Miserables, cuando estuvo ahí, que es una ópera, música muy hermosa. Entonces hay planes, vamos a ver qué Dios dice, porque uno propone, pero Dios dispone. Eso sí, Lupita saca a la leona dormida que lleva adentro, pues no permitirá que César le falte el respeto a un escenario como tantos artistas nuevos que a la primera de éxito la fama los vuelve insoportables. Yo, sinceramente, soy muy fría en ese sentido. Yo, si yo veo que uno de mis hijos no da el ancho, yo no lo expongo, ¿sabes? O sea, ahora, el público es el mayor juez, y él lo sabe. Yo le digo, yo te ayudo porque sé que tienes el talento, pero ya lo que pase de ahí en adelante ya no es mi bronca. Pero ya depende de él. Por supuesto, Lupita D'Alessio se dio tiempo de conocer a su nieto Patricio, pues por la vida que tiene en Cancún, le había sido imposible estar con él. Precioso, precioso. Blancanieves y los siete enanos. Es cierto, ¿verdad? Son siete. Estoy muy contenta. Muy, muy contenta. Estoy feliz allá. Sí, es otro estilo de vida. La altura a mí me afecta. Son 2.300 metros de altura. Pero cuando se trata de mi familia, pues aquí estoy al 100%. Vine a ver a Patricio. Vine a ver a Ernesto. Vengo a ver a César. Me aprovecho porque estamos en familia. Y cuando hay un concierto o algo, pues también aquí estoy. Es una ciudad hermosa. O sea, no deja de ser bonito. Yo soy capitalina. Pero no cambio a Cancún por nada. Y les mando un saludo a todos en el estudio porque los vi con sus trajes de Halloween. Informó Roy Ramírez. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.